Queto es la gran estrella del espectáculo de orcas en el zoológico de Tenerife, en las Islas Canarias. El ejemplar de orca macho, de dos toneladas de peso, sigue obediente las órdenes de su adiestrador. Junto a otros cinco cetáceos de la misma especie, entretienen día a día a los visitantes del popular loro parque. La foto muestra a Queto con Alex, su antiguo entrenador. El joven de 29 años siempre tuvo una afinidad especial con los animales, dice su madre. Era considerado el domador de orcas más experimentado en loro parque, hasta que algo pasó en diciembre de 2009, algo que su madre todavía no consigue entender. La orca atacó a su entrenador y lo mató, pero el público se enteró de lo ocurrido mucho después. No interesaba para este tipo de negocio que se dijera lo que realmente sucedió, un ataque brutal de orca, puesto que eso impactaría a nivel de los espectadores, a la gente que acude a este tipo de negocio. Es mucho mejor decir que, de una manera más light, que fue el entrenador el que tuvo el fallo y no la orca. El informe forense no deja lugar a dudas. El entrenador sufrió mordidas y heridas internas. Pero a día de hoy, el dueño del parque de origen alemán no reconoce que se trató de un ataque de la orca. ¿Qué? ¿Cómo me explico lo ocurrido? Fue un accidente y los accidentes ocurren. Más no puedo decir. Pero el animal sigue con nosotros. Es cariñoso, sociable. El animal es amable. Pero qué sé yo, ¿cómo ocurrió todo? Para la madre que perdió a su hijo, esa respuesta es como una bofetada. La investigación policial contra el operador del parque no condujo a nada. Entre tanto, Mercedes ha leído mucho sobre las orcas en libertad. Sobre su marcado vínculo familiar, su inteligencia y su capacidad para recorrer más de 100 kilómetros a diario. Hoy en día, la mujer aboga por la libertad de las orcas, a pesar de que su hijo murió a causa de una de ellas. La lección que obtuvimos de ese hecho traumático que le pasó a Ale en el Loro Parque nos ha hecho concienciarnos, como repito, de lo mal que lo estamos haciendo en permitir que se haga un show, que se encierren y por puro entretenimiento, porque no es correcto. Mientras tanto, en Loro Parque continúa el espectáculo. En 2016, el zoológico privado recibió más de un millón de visitantes. Los organizadores dicen que la experiencia representa una contribución ambiental, pues las orcas son importantes mensajeros para la protección de las especies. Hoy en día estamos tan distanciados de la naturaleza que nuestros hijos muchas veces desconocen nuestro entorno. Estamos rodeados de dispositivos tecnológicos, pero olvidamos que también nos rodean criaturas increíbles que vale la pena proteger, pues ellas están amenazadas por la especie humana. Nuestro objetivo es generar conciencia. Mercedes Hernández no está de acuerdo con su argumento, pues si se quiere disfrutar de la naturaleza en las Islas Canarias, hay otras muchas opciones de hacerlo. En Canarias hay más de 30 especies en plena naturaleza alrededor de nuestros mares. Entonces es una incongruencia tremenda, una incoherencia tremenda mantenerlos encerrados. Aquí por lo menos en este contexto. Luego ya fuera, pues evidentemente lo que ocasiona el sufrimiento y la inmoralidad que supone de encarcelamiento. En esta pequeña bahía, la mujer de 57 años se siente especialmente cerca de su hijo. Ella está convencida de que Alex entendería su lucha por la liberación de las orcas. En su interior, él también sabía que las ballenas necesitan vivir en libertad.